No puedes preocupar si todo está en el mar, venimos a la ciudad, tranquilízate y relájate en la ciudad. Hay juegos guiantes, te fue demasiado atresión y así tú reventarás, veníme así de fecha, como la ciudad no hay nada mejor. Desde tres a tres es vencido, tanto movimiento, no lucho hasta el cielo, todo lo que viviente, anima en el mar, juntos dejaremos y nos reiremos, tú quieras darle tu decisión, y así. ¡Vamos! ¡Qué bella tanta! ¡Vamos! Y yo en terres cuando voy a elegir Cuando vas corriendo por la ciudad Para descansar Después de cambiar, de practicar Y no sé por qué razón, yo sé Yo siento la salvación Estas miradas, se cruzaron sin control Aunque eras nunca ya te amaré Lo que estoy por tu amor, dices El mundo sagrado, te viviré Logra por ti Robé esa bandera, si tú estás no Me separa la verdad Yo que todo sepa que me gusta Y ya no sonrisa Y ya no sé por qué razón, si no hay nada Que puede parar ya Solo que al sentir lo olvidaré Porque estoy loca, mi amor ¡Gracias! 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 Se verá, ahí está mi bebé Ya nunca te perderá Confía en tu intuición Ahí no está, hermoso que conocerás Juntos con recuerdos vas a tener Cerca, más cerca de lo que imaginas Puede ser, puede ser Solo te dejo seguir ¡Vamos! No hay sitio que dejar el papá No importa si no hay dinero En tu vestir de este cielo Ya sabes qué hacer Prepara el fin para el futuro Quien sabe que vuelva a pasar Todo será perfecto Todo es conmigo y me haces razón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!